La noche estrellada, me parece que lo he puesto medio despejado, pero no estoy seguro, eh Sí, sí, pero en fin Puede ser, ahí está Bueno, despejado, el cielo tiene sus nubecitas bonitas También te digo que despejado no está porque están lloviendo coches Hay preci, preci chotaciones Madre mía Sí, estamos Zoco y yo solo, muy bien, a que me gusta A que me gusta, venga, vamos Yo no os veo a vosotros, os veo en minimapa, pero luego estáis invisibles No, no, yo solo veo a Rubén y yo, eh O sea, ¿qué cojones? Ya está con todo el glitch, madre mía O sea, veo los puntos en el minimapa, pero después, o sea, no veo los coches ¿Has visto? O sea, que me he metido fuego, tío ¿Dónde cojones? Ahora tú, mira, ah, vale Que yo estaba cayendo, es que yo estaba cayendo por el monte Chilean, tío Me había caído a la plataforma, tío, con razón no veo Ah, que estabas abajo Sí, tío Madre mía Con razón no veo, macho ¿Qué cojones, tío? Ya se ha pegado la bugueada esto del huevo Del padre A ver Esto está guapo, eh Está guapo, pero no es chunguillo, eh Uff Aquí es demasiado, demasiado perfecto para no pegártela Como yo me la acabo de pegar ahora Ahora Rubén se la ha pegado en el borde del punto Bueno, compañero, yo os espero aquí abajo, eh Al pequeño Rubén le llamaba pringado Voy detrás tuya, compañero Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Vamos Bueno, me he liado, pero no pasa nada Venga, venga, venga Tensión total No me lo paso, tío Me caigo en el último momento, macho Madre mía ¿Cómo se puede ser tan pringado? Madre mía Puto Zoco Como aprovecha, eh Para cuando va por delante Sí, sí, sí ¿Se ha desgraciado el Zoco? Madre mía, ya te digo Pero el caso es que no consigo pasármelo, tío Por favor Madre mía, vamos Si estaba yo jugando con los pies Mientras que he estado yo por aquí mirando cosas Es que me paso, tío Bueno, así es como juegas el resto de carreras Zoco con los pies Y siempre gana Oh, bueno, eso es siempre gana Ojo, se acaba de sacar toda la estadística Tengo pruebas verídicas y refutables Bueno, compañero, si estamos en la carrera De tus NFs continuos y perpetuos, eh Vale, vale, vale Madre mía Vale, vale, vale Zcon Vale, Zcon Me he equivocado de camino No, no, vale Vale, está bien En Zoco saca las estadísticas de la misma página web Sí, sí A ver, por favor, Rubenillo No todo el mundo se las inventa como tú Madre mía Algunos contrastan con nuestra estadística, ¿verdad, Zoco? Están los que dicen Tengo pruebas y las enseña Y los que dicen Tengo pruebas y dónde están las pruebas Bueno, por cierto ¿Quién va segundo? Eh, Rubenillo Yo estoy todavía arriba ¿No me lo puedo pasar? No, no, si yo estoy igual Joder, man, si es flipante Sí, lo que pasa es que Flow está detrás tuya Zoco Pero bueno, tú Que no, que no Que yo no me lo puedo pasar Estoy arriba del todo Madre mía, Zoco, tío O sea, le llamaban Rubenillo NF Ha vuelto a las andadas Pero tú no acababas de decir Que estabas arriba o no sé qué Uh, va a ser que eres un poco mentiroso, ¿eh? Ay, Rubenillo ¿Cómo le pica? ¿Cómo le pica? ¿Cómo le pica el NF, eh? Así de mentiroso Con pruebas A ver, señor NF ¿Qué le queda a usted para llegar a la meta? Todo Porque estoy aquí arriba, básicamente Obviamente tenía que dejaros un poquito Bravo, bravo, Rubenillo Bravo, compañero Mira, mira Madre mía, tío ¿Qué haces? Jugar en serio, obviamente, tío O sea, tenía que dejaros a vosotros Un poco Madre mía El Rubenillo NF Vuelve para quedarse Hombre Mira, 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 mira Vamos, NF Ay, casi, casi Te quedas, ¿eh? Qué pena Bueno, ese NF volador ha estado bonito Mis suscriptores te lo agradecen Madre mía Madre mía Y te mandan un saludo y un abrazo Ha ganado un poco, ¿lo sabes, no? Sí, sí He dicho que mis suscriptores te agradecen el NF No mi victoria Mi victoria no la puede agradecer porque ha ganado el manco Bueno, bueno ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, bueno, bueno No